Considerando la importancia del IV Congreso de la Magistratura de Paz, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia lo declaró de interés institucional. La actividad de este año tiene como lema Desafíos de la Magistratura de Paz y está organizada por la Asociación de Magistrados de la Justicia de Paz del Paraguay. Debatirán temas como el control de convencionalidad de la Judicatura de Paz, debatirán temas como el control de la convencionalidad desde la Judicatura de Paz, aplicación de la Ley 5.777-16, protocolo de actuación intercultural de pueblos indígenas, ansiedad, depresión y estrés de la Judicatura. También analizarán qué factores se asocian con estos problemas de salud mental, la pareja de hoy, realidades y conflictos. Y qué fenómenos de hoy se encuentran influyendo en las relaciones de pareja, entre otros. Este año tenemos el lema dentro de la Judicatura de Paz vamos a tratar nuestro cuarto Congreso Nacional de Jueces de Paz, en la cual estamos abocados a los desafíos de la justicia de paz, en la cual vamos a tener invitados nacionales, expositores de primer nivel, donde vamos a estar tratando temas que hacen a la realidad del juez de paz. ¿Qué pasa cuando ese magistrado tiene problemas en su casa o falleció alguien o alguna situación que hace que tal vez un nivel de ira, por así decir, o estrés o ansiedad sobrepase sus límites? ¿Qué se hace con ese magistrado? ¿Se le echa? ¿Se le contiene? ¿Qué se hace? Entonces, este Congreso, este año queremos enfocarnos en esa perspectiva y la metodología va a ser esta. Se va a exponer, va a haber unos profesionales del área de la psicología que van a exponer, se va a dar un espacio de preguntas y respuestas y se va a tomar una batería de test a los jueces de paz que asistan al Congreso. El encuentro se realizará los días 26 y 27 de octubre del año en curso en el Salón Auditorio del Palacio de Justicia de Asunción.